De frente al próximo inicio del ciclo escolar 2024-2025, que comenzará a partir del lunes 26 de agosto para los niveles básicos, comerciantes de mochilas en la capital oaxaqueña reportaron haber tenido ventas bajas a lo largo de estas últimas semanas de vacaciones. Pues ahorita empezó la verdad muy bajo, la verdad esperábamos que este año fuera, tuviéramos mejor que el año pasado a raíz de la pandemia, pues todo bajó, todo cambió, de que hubo clases presenciales, pues ya no estuvieron utilizando mochila los niños, pero ahorita con el regreso de ya virtud presencial, pues ya el primer año pues estuvo más o menos, el segundo pues igual, pero ya este la verdad sí está un poco, bueno no un poco demasiado calmado diría yo, en el regreso a clases, ahorita pues sí está tranquilo, de momento entran, de momento no. Así también señalaron que al igual que muchos otros productos, el precio de las mochilas también experimentó un incremento, sin embargo siempre se busca acoplarse a la economía de las familias oaxaqueñas, ya que las mochilas son uno de los útiles más indispensables para que los estudiantes acudan a tomar clases. Preguntan, pero pues el precio es elevado también, porque pues entendemos la economía también de los papás, que ellos quisieran un poco más económico, como dijeran, las tres veces bueno, bonito y barato, pero pues ahorita eso ya no hay, ahorita pues ahí, como está el precio está la calidad también, entre más barato pues la mochila es más, la calidad de la mochila es más sencilla. Por otra parte dijeron que lo poco que se ha logrado vender durante estas vacaciones, son mochilas de personajes característicos de películas y caricaturas infantiles, que llaman la atención de niñas y niños de nivel primaria. Este, ahorita en la temporada los personajes que más están demandando, este, para niña es Sky, Intensamente, la princesa Peach, Bluey, pastelitos, de unicornio. Para niños, pues, Sony, Cars, este, Dragon Ball, Minecraft, Xbox, este, los Minions, la de los Paw Patrol, son como que los personajes que ahorita los niños, este, más están buscando y son los que más se nos están vendiendo. Informo para Noti13, Alexandra Hernández. ¡Gracias!